La ficha de matrícula es a criterio del presidente de la Asociación de Colegios Privados el primer indicador para poder detectar la condición de vulnerabilidad o riesgo que puede tener o generar un estudiante en los niveles escolares. Mire, dentro del protocolo de ingreso a los centros educativos, ya sean públicos o privados, hay un documento que oficialmente a nivel nacional se ha de completar que se llama ficha de matrícula. Este es oficial, este no es propio de los colegios privados, esta es una pregunta, una encuesta que se le hace para que el Sistema Nacional de Educación esté registrado las condiciones que tienen los estudiantes cuando ingresan a un centro educativo a matricularse. Ahí hay preguntas en las cuales uno puede detectar la condición social en la que viven los estudiantes. Hernández también señala que las instituciones educativas deben elaborar filtros para conocer a los estudiantes que pretenden ingresar a los centros educativos. El que podamos nosotros como colegios privados identificar la calidad social en la que viven nuestros estudiantes va a depender también del filtro que cada colegio en sus encuestas tiene para poder verificar dónde viven, con quién viven, si es que tienen que trabajar para poder sobrevivir, en dónde es que manejan su tiempo que no están estudiando, qué hacen en ese momento. Entonces uno puede identificar mediante ese cuestionario qué tipo de estudiantes tienen cada colegio. Además agregó que en la actualidad diversos colegios privados ya han optado por el 100% de la presencialidad, producto de la decisión de los padres de familia. Mire, yo quiero decirle que hay colegios privados que ya tienen el 100% de presencialidad en sus aulas. Y lo que hemos encontrado es que cada día los padres de familia se han ido decidiendo por que sus hijos asistan presencialmente. Agregó que ante la llegada de vacaciones por Semana Santa se encuentran alertas redoblando recomendaciones para que estudiantes y familiares puedan prevenir los contagios por COVID-19. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.